Hoy es jueves 12 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Atención, hace pocos minutos fue asesinado a balas un hombre en el barrio Divino Niño de Valledupar. La víctima era conocida como el enano. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso. En una clínica de Valledupar es atendido un suboficial de la policía quien manifiesta haber sido agredido con arma blanca a manos de su compañera sentimental. Estos hechos ocurrieron en el barrio Los Mayales y el estado de salud de la víctima es delicado. Un sicario motorizado asesinó a Héctor Betancur Lara de 31 años mientras transitaba por la invasión Altos de Pimienta aquí en Valledupar. La víctima quien era conocida como Calet Fultimada al frente de un billar. Hoy 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. El Instituto Cardiovascular del Cesar conmemora esta fecha. Es una labor de amor hacia los demás, de servicio, de sacrificio, de tenacidad, de esfuerzo y es en pro de la recuperación de muchos enfermos y de velar por el cuidado de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hemos iniciado el día con una eucaristía en honor a todo este cuerpo de enfermería. Tenemos una eucaristía, una serenata para todos ellos y bueno esperamos que sea un día muy maravilloso de gratitud hacia todo este cuerpo. En medio de una sesión del Consejo de Codazzi, el Corporado Wilkin Riz denunció amenazas en su contra. En Chiriguaná fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Armando Mejía Chinchilla de 37 años, quien había sido abordado por sicarios motorizados quienes les dispararon en repetidas oportunidades. Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones de este caso. Las autoridades policiales desarticularon la banda Los NKD, dedicada al hurto armado en Chiriguaná. Logramos hacer seis capturas, cinco por orden judicial y una en fragancia. Una vez le demostramos a los chiriguaneros que estamos comprometidos por la seguridad, que vamos a seguir combatiendo a la delincuencia en cada rincón del municipio. La Administración Municipal del Paso Cesar realizó rendición de cuenta vigencia 2021. Dentro de este proyecto de vías que tenemos, ¿cómo era la vía de Potrerillo anteriormente hacia allá? ¿Cómo era la vía de Potrerillo hacia los playones que conectan con el municipio de Chiriguaná? En zona rural de la Jagua de Ibirico, la Administración Municipal construyó un puente sobre la quebrada Sorisori, el cual permitirá la movilidad de varias poblaciones. Ya él se había comprometido con nosotros y yo estaba segura en Dios y que nuestro alcalde nos iba a cumplir. Y la verdad que hoy estoy feliz, feliz, porque este sueño se ha hecho realidad gracias a nuestro alcalde. Mientras que a los mamos de las cancuroas mayores no se les permita libremente dialogar con el pueblo aruaco, la crisis en dicha comunidad continúa. Ratificar que mientras que los mamos de las cancuroas originarias, junto con los mamos de Seinmi y Negragaca, no se les permita que se sienten a dialogar libremente, la unidad del pueblo aruaco está en veremos. Políticamente hablando, entre las autoridades, hemos invitado a Zarabuico para que informe de los siete mil y pico de millones que ejecutó de manera unilateral, sin el consentimiento de las 34 asentamientos, no lo ha hecho. Y ese es otro punto que está profundizando la crisis.